Hola, ¿cómo están? Nuevo video por acá y hoy toca el último de los favoritos 2023, cuidado facial, corporal y una fragancia que tengo para compartirles. Yo sé que este es uno de sus videos favoritos y el mío también. Nada como buenas recomendaciones para cuidar nuestra piel, para mantenerla linda, fresca y sana. Tengo mucho para compartirles en este video. Tenemos la Roche-Posay, Vichy, marcas coreanas, marcas de cosmética europea de nicho, algunas marcas locales también, españolas. Así que este video está completísimo. Quédense ahí, prepárense un matecito, un café, un té, lo que les guste y acompáñenme en estos favoritos 2023. Menos mal que me di cuenta porque ya había grabado la mitad de los favoritos y no anduvo el micrófono, así que recalculando. Solo eso ya merece muchos likes porque me tienen acá por tercera vez consecutiva, aunque ustedes no vieron los tapes anteriores, pero estoy hablando así y no se escucha nada. O sea, soy un mimo básicamente. Este es el último video de favoritos de la serie, pero ya tenemos tres en nuestro haber. El primero es de favoritos de make-up de piel con recomendaciones de bases, primers, rubores y todo lo que respecta a make-up de piel. Después tenemos la parte 2 con recomendaciones para destacar tus ojos y la parte 3 con todos mis favoritos de labios. Así que te voy a dejar todas las partes linkeadas acá abajo en la descripción y también en las tarjetas y ahora sin mucho más porque tenemos mucho para charlar y yo ya charlé un montón, así que sola conmigo misma. Pero bueno, sin mucho más, comencemos. La primera categoría que les quiero compartir es de productos de cuidado corporal, más específicamente de manos. Este dúo de Han, que es una marca, no estoy segura si es de acá. Ah sí, es de Barcelona. Me encanta. Este es un sanitizante de manos que tiene un aromita súper rico. Me encanta desde la concepción de esta marca porque los packagings están pensados para que cada sabor o mejor dicho aroma tenga su color, sus características puntuales. Este es el de orquídea salvaje que es dulcecito pero muy suave y fresco. Y lo bueno del sanitizante es que no irrita, no deja la piel reseca, como que no es abrasivo, sino que también tiene ingredientes calmantes y tiene aloe vera en su composición. Y la cremita de manos también es el dúo perfecto para este sanitizante. Tiene el mismo aroma y es muy 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 hidratante. Y es algo que valoro en esta época porque la verdad que mis manos, sobre todo en esta región de acá y también acá, que incluso me están saliendo unos callitos, creo que tengo que comprarme los guantecitos para entrenar porque me está haciendo mal. Pero bueno, tema aparte para otro video. Lo que me gusta de esta crema es que hidrata súper bien pero se absorbe bastante al toque y no te quedas a sensación de que después cualquier cosa que tocas el teclado, la computadora, las cosas se te resbalan, nada queda muy pegajoso. Entonces creo que está buena para tener la mano, para llevarla en la cartera, en el bolso y que te salve si no tenés para lavarte las manos o si necesitas un boost de hidratación. Me encantó, creo que esta marca solo se consigue en su sitio oficial, así que les voy a dejar el link acá abajo como los links de todo, todo lo que encuentre como siempre. Mi fragancia favorita del 2023 fue esta de una perfumería Nicho que se llama Maison Matiné y esta puntualmente es Lost in Translation. Me llegó en una cajita de All Yours que es esta tienda de Barcelona que reúne todas las marcas de cosmética Nicho, tanto europeas como coreanas, con una propuesta de sustentabilidad, de marcas pequeñas, marcas Nicho, así que creo que el concepto está muy bueno y la tienda es un placer, es hermosa. Está en el centro de Barcelona y todo tan lindo, tan linda energía hay en ese lugar. Es una fragancia genderless. Esta marca tiene esa propuesta justamente de fragancias sin género y esta puntualmente creo que tiene bastantes toques masculinos. Es muy fresca, muy rica, tiene toques amaderados, toques especiados, pero nada muy intenso. Es hermosa. Me gusta mucho para ir a entrenar, para ocasiones más casuales o para cuando me quiero sentir así como fresquita, relajada. Es una delicia. Si les gustan los aromas o las fragancias un poco más femeninas, más florales, frutales, bien dulces, esta probablemente no les guste. A mí me gustan las dos, me gustan los dos tipos de fragancia y esta puntualmente me parece que para ciertas ocasiones es ideal. Sus notas de salida tienen hojas de violeta, de negro y también notas acuáticas. Las notas de corazón tienen té blanco y pimienta negra y las notas de base, cuero, madera, almizcle, tabaco y pachulí. La duración en mi piel es bastante tranqui y la estela también, o sea, no es algo que se sienta al pasar, sino es más bien acá como cerquita. Me encantó la fragancia, la propuesta, el packaging, todo. Pasando ahora sí a cuidado facial, comenzamos con la categoría de limpiadores y tengo tres para compartirles. El primero es de una marca coreana que se llama Hanskin y es un aceite limpiador con PHA. ¿Qué quiere decir esto? Con polihidroxiácidos. Tiene un poquitito de ácido en su composición para no solo limpiar, sino hacer una leve exfoliación a la vez. Me encantó este aceite limpiador, de hecho comencé a usarlo, no sé, por mayo, más o menos, junio. Y fíjense todo lo que lo usé y esto es gigante, tiene 300 ml. Lo aproveché un montón, me encanta. Fue uno de mis aceites limpiadores más, más, más usados del año y lamento decir que no sé dónde se consigue. A donde lo vendían acá ya no lo tienen, no aparece por ningún lado, así que no sé dónde se consigue lamentablemente, pero no quería dejar de compartirles este dato por si encuentran la marca en algún lado, si la ven en algún lado, aprovechen porque es un gran aceite limpiador. Súper rendidor, muy eficiente, retira espectacular el maquillaje y deja la piel muy fresca, muy linda y sin sensación oleosa. Emulsiona de maravilla. Por eso es como que estoy un poco indignada de que no, no se consiga más porque digo, quiero volver a comprarlo. Necesito reposición de este cuanto antes y no hay caso. No lo vi por ningún lado por acá. Así que si tienen alguna buena recomendación de aceite limpiador que emulsione muy bien, que retire bien el maquillaje y si tiene un pelín de ácidos, también me sirve. Déjenme en los comentarios por ti. Y en cuanto a bálsamo limpiador que también es otra textura que me encanta mucho, mucho para la primera limpieza, para retirar bien el maquillaje, el protector solar y todo, todo lo que tenga de suciedad y oleosidad en el rostro. Estuve utilizando mucho este de aromática también, que se los mencioné en varios videos de Instagram, sobre todo en algunas rutinas que hicimos por allá en stories y también en vlogs. Por acá también se los compartí. Si no me equivoco se los voy a dejar por acá limpiado. Este bálsamo tiene una de las texturas más novedosas y exquisitas que probé. Una sensación de postrecito, de crema pastelera que se funde en la piel automáticamente cuando empezás a masajear y se convierte en un aceitito, en una emulsión muy agradable que te ayuda a retirar muy bien el maquillaje. Tiene un aromita así cítrico, súper rico y también suavecito, así que no es nada muy invasivo. Es muy eficiente también, pero es verdad que no emulsiona tanto, tanto como el aceite limpiador que les mostré antes. Pero nada que una muselina, una toallita facial no resuelva. También si usan los pads para retirar maquillaje es muy útil para este tipo de productos. Una vez que masajean con la piel seca, retiran todo el maquillaje, pasan con ese pad humedecido en agua tibia y retiran todo sin problema. De todos modos, siempre que hago una limpieza con aceite o con bálsamo, a mí me gusta hacer una doble limpieza con otro producto a base de agua. Así que ahí se termina de retirar todo. Y el último limpiador que les quiero compartir no es una novedad. Ya apareció, si no me equivoco, en los favoritos del 2021. Lo redescubrí este año, me fascina, me encanta. Volvió mi amor por este producto y no paré de usarlo desde que lo abrí. Tenía una reposición en Argentina, así que en abril cuando viajé me traje. Y cuando se me terminaron algunos limpiadores a base de agua que tenía abiertos, dije voy por este que sé que me gusta, sé que me funciona. Y yo me había olvidado de lo mucho que me gustaba. Cuando lo volví a incorporar a mi rutina, sobre todo en la doble limpieza, fue como reencontrar un viejo amor. Así que lo súper recomiendo también. Me encanta. Es mega gentil, pero sentís que te limpia bien porque tiene una textura así tipo gel. Es sin det, entonces es muy ideal para pieles sensibles. Incluso está pensado para pieles de recién nacidos. Así que imagínense lo suavecita y gentil que es la fórmula. Su aroma es súper neutro, les diría que no tiene fragancia. Y entre sus principales ingredientes tiene betainas, tiene jabones también, obviamente los propios ingredientes limpiadores. Pero además tiene niacinamida y manteca de karité. Así que a la vez que limpia ayuda a mantener ese nivel de hidratación y evita la irritación en la piel. Lo amo y no podía dejar de recomendarles porque fue un redescubrimiento de este año. Y pasando ahora a la categoría de serums porque no probé ningún tónico que me haya gustado este año. En verdad sí probé uno, pero al final, muy 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 al final del año y no tuve tiempo de ponerlo a prueba lo suficiente. Creo que para todo lo que es cuidado facial necesito un tiempito más para testear si realmente es un favorito o no. Sobre todo con tónicos, con cremas, con serums. Notas la eficacia del producto y también notas si te da alguna irritación o algún brote después de un par de semanas de uso. Así que siento que no le di el tiempo suficiente. Vamos a ir directo a la categoría de serums que sí tengo tres recomendados para compartirles. El primero tampoco va a ser novedad y es otro redescubrimiento del 2023. Es el Yalu V5. Qué clásico de toda la vida que saben que lo amo. Incluso tenemos un vale la pena, un vídeo completito hablando de este producto en el canal que también se les voy a dejar linkeado por acá porque está muy 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 detallado. Qué serum del bien. Nunca te falla. Siempre funciona. Tiene ingredientes hidratantes, calmantes. Te ayuda a mantener la piel bien jugosa, repulpada. Te mantiene los niveles de hidratación óptimos. Es un espectáculo. Lo amamos. Lo que sí tiene una textura un poquito más espesita. Entonces algunas que tienen piel un poquito más mixta, grasa, por ahí no son tan fans. Mi piel es mixta pero así todo me encanta este producto. Creo que también como mi piel tiende a deshidratarse fácilmente ama este tipo de productos con ingredientes como el ácido hialurónico que en este caso tiene de alto y bajo peso molecular. Tiene también pantenol que es regenerador, calmante. Tiene también más de casocide. Así que una fórmula hermosa y les diría apta para todo público. Pero bueno, vayan a ver ese vídeo que van a obtener más 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 información. Otro serum que me fascinó este año fue el de Biodé que es una marca de acá. Si no me equivoco de Barcelona. Si no es de Barcelona es de por acá cerca. Así que también me da mucho entusiasmo compartirles esta cosmética de acá de la zona porque tiene una formulación hermosa también con ingredientes que fueron una novedad para mí. Súper innovadores y que no los había visto anteriormente en otras formulaciones de serums que probé. Así que me gustó también aportarle estos ingredientes y estos nutrientes a mi piel. Esta es una textura mucho más ligerita que la del IAL V5. Como ven, es otra cosa. Pero también hidrata súper bien. Tiene algunos ingredientes calmantes y entonces también funciona muy bien para pieles sensibles. Entre sus principales ingredientes está el gluconato de cobre que es un antioxidante que va a ayudar a combatir los radicales libres. La ocra que tiene acción cicatrizante, calmante y también bactericida. Y por último el berro que es otro de sus principales ingredientes con acción seborreguladora y también como detoxificante de los poros. No le falta niacinamida, fermentos y varios otros extractos naturales porque el claim de esta marca, la propuesta y la filosofía es de ser alimentos para la piel. Que las fórmulas sean súper nutritivas y súper completitas para una piel radiante y sana. Me encantó y la súper súper recomiendo. Así que no dejen de anotar BOD entre sus opciones de serum para el 2024. El siguiente serum también es de industria española. Es de la marca Niche Beauty Lab y es el Ceramid Acid. Este concentrado todo en uno, la verdad que le devolvió la luminosidad a mi piel y mejoró la textura en una fase en la que no estaba en su mejor momento, la verdad. Pero este productito vino al rescate. Como tiene ácido acelaico al 15%, genera una acción exfoliante pero muy suave. Es apto incluso para pieles sensibles. Este ácido tiene acción seborreguladora también. Tiene acción antioxidante. Así que va a trabajar mucho en la luminosidad, en manchitas, en mejorar la textura. Sus principales ingredientes, como les decía, son el ácido acelaico que lo tiene en una concentración del 15%. Tiene un 1% de avena coloidal que es calmante y también un 1% de carnosina. En 2024 quiero probar mucho más de esta marca porque me sorprendió su costo-beneficio y que tiene una gama tan amplia de productos con alta eficacia y como muy específicos, muy concretos. Así que probaremos. En cuanto a hidratantes tengo dos para compartirles. El primero es el Acualia Thermal Rich de Vichy que me vieron usando en varios vídeos por acá, en algunos Get Ready With Me, preparándome en el día a día, en algunos vlogs. Así que no les va a resultar extraño porque realmente me vieron usándolo mucho. Lo que me gusta de este producto es que tiene muchos ingredientes emolientes, bien nutritivos, que para esta época del año son ideales. A mí se me reseca bastante la piel. A ver, si bien es mixta, en esta época tiende a deshidratarse bastante en ciertas zonas y como también me gusta maquillarme y me gusta que el maquillaje a lo largo del día se vea bastante hidratado, glow, como esa piel más elástica, necesito hidratantes un poco más emolientes, un poco más pesaditos, digamos. Me gusta tanto para usarlo en las rutinas de makeup como en la noche. Les diría que este puntualmente lo uso más por la noche porque me ayuda a reparar y nutrir un montón, un montón durante todo ese periodo en el que la piel está haciendo su proceso de regeneración. Entre sus principales ingredientes se destacan varios emolientes como la glicerina, la manteca de karité, tiene también aceite de jojoba, aceite de semillas de macadamia, tiene manosa, tiene hialuronato de sodio y también un toquecito de ácido salicílico. Así que es una fórmula súper súper linda, sobre todo para quienes tienen piel seca para invierno o si están usando algún ácido que les deshidrata o les reseca un poco más la piel, esta puede ser una gran gran alternativa. Y otra crema que fue favoritísima del 2023 fue esta de Dior que tiene un nombre larguísimo, pero yo solamente les voy a decir que es de la línea Capture Total Cell Energy. Esta crema la redescubrí este año. Si bien la había usado, la había probado en otra oportunidad hace un tiempo atrás, no me había conquistado a este nivel. Y es que la empecé a usar en la rutina pre-makeup, en la rutina de cuidado antes de maquillarme y wow, la luminosidad, el glow, la hidratación, el balance que le aporta a mi piel. La verdad es que es de otro planeta y es por eso que me gustó tanto, sobre todo para esto, para este momento, para la rutina antes del maquillaje. Incluso la uso mucho en clientes porque me aporta tan linda textura a la piel antes de maquillar. Balancea tan bien la piel, dejándola muy hidratada, muy elástica y realmente se convirtió en una favorita. Y lamento que sea así porque es muy costosa, pero creo que vale mucho la pena. Realmente es muy agradable al tacto. Su textura es bastante untuosa, pero como que se asienta bien en la piel, se distribuye fácil y deja un toque levemente pegajoso apenas la terminas de aplicar. Después se asienta y ya queda súper bien, pero esta pegajosidad es lo que creo que también aporta todo eso al pre-makeup. Así que nos gusta. Sus ingredientes estrellas son antioxidantes, hidratantes puntualmente, algunos factores naturales de hidratación también que ya están presentes en nuestra piel. Tiene niacinamida, tiene extractos florales de jazmín, de peonías, de lilium, tiene adenosina, aceite de almendras, tiene ácido hialurónico de bajo peso molecular, tiene ceramidas. Es una fórmula hermosa. Si tiene la posibilidad, prueben una muestrita, vean cómo reacciona su piel porque realmente a mí me fascinó. El único contorno de ojos que me conquistó este año fue el de Biodé, que me lo enviaron justamente con el serum y el combo de los dos me encantó. Es el Golden Eye Dream que tiene ingredientes iluminadores. Es un contorno que ayuda a descongestionar por los ingredientes que tiene, pero también a hidratar e iluminar la zona. Así que para pre-makeup también está muy bueno. Yo lo utilizo también en la rutina nocturna, pero me gusta mucho la elasticidad y el confort que le da a la región del contorno de ojos en la rutina de cuidado antes del maquillaje. Tiene ácido hialurónico también, tiene extracto de pepino que es muy descongestivo, tiene manzanilla también, tiene péptidos, así que ya va a tener acción y tratamiento preventivo para líneas y arrugas. Es una fórmula súper súper linda y también es de esta propuesta de alimentos para nuestra piel. Siguiendo con los cuidados específicos, llegó el turno de los labios y tengo dos productos que también me fascinaron, me conquistaron a otro nivel para cuidar y tratar mis labios, que nunca como este año creo que estuvieron tan 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 hidratados y tan lindos y suaves durante la mayor parte del año. Logré mantener un nivel de hidratación en los labios que hace mucho no me pasaba. Uno de los responsables es este de acá, que es el Peptide Lip Treatment de Ola Henriksen. Lo vieron una y un millón de veces en blogs, en miles de videos, así que probablemente no va a ser una novedad para ustedes. Lo utilicé desde que lo recibí como en marzo más o menos. Tiene una textura bien untuosa. El aplicador me gusta porque es muy muy práctico para llevar en el bolso, en la cartera, para tenerlo siempre a mano. Tanto para las rutinas de cuidado facial como si en algún momento tengo un poquito de delineador y quiero agregar hidratación a los labios. Si quiero preparar los labios para un labial más de larga duración o estos que tienden a secar más, me venía súper bien. Tiene un toque, una leve como coloración amarilita, medio pálida. Entonces te puede llegar a modificar algún labial si es que lo usas por encima. Nada grave, es bastante traslúcido la verdad. Este tiene manteca de coco, de azaí, tiene péptidos como les comentaba, así que es una fórmula también súper súper linda tanto para cuidar e hidratar los labios como para su tratamiento de líneas. Y el último que probé hace muy poquito pero también me conquistó y tenía que llegar a los favoritos del 2023 porque no paré de usarlo desde que lo compré. Aproveché el Black Friday para hacerme de esta mascarilla que tenía en mi wishlist de Sephora hace bastante y como estaba con un muy buen descuento dije, este es mi momento. ¡Qué espectacular! ¡Qué producto que respalda todo el hype que tiene! Porque se hizo muy viral pero es por una buena razón, realmente es muy efectivo para hidratar la región de los labios. Yo lo uso tanto en el día a día como por la noche antes de dormir como una mascarilla nocturna. La verdad es que me gusta más usarlo por la noche por su sistema de aplicación más que nada porque viene como en una espatulita como que no es tan práctico para reaplicarlo durante el día. Tiene una capacidad de hidratación altísima. Yo me aplico una capa de esto por la noche y a la mañana cuando me levanto todavía tengo abundante hidratante en los labios. Se sienten los labios bien 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 repulpados al otro día. Yo elegí el de berries, el de frutos rojos y es riquísimo el aroma que tiene pero hay un montón de un montón de otros sabores, de aromas. Creo que hay de mango, de frutilla, bueno hay un montón. De chocolate también vi que sacaron que tuvo mucho éxito así que tienen para elegir. Es mega rendidor con muy poquito como les digo te aguanta toda la noche así que esto me va a durar bastante. Entre sus principales ingredientes están la manteca de karité, la manteca de murumú, también tiene ácido hialurónico, tiene beta glucanos, tiene obviamente extractos de frutos rojos así que es una fórmula súper linda, humectante, emoliente y nutritiva para cuidar nuestros labios. No puede haber favoritos de cuidado de la piel sin un protector solar que me haya encantado y el de este año es perfecto. ¿Por qué perfecto? Porque es cómodo de usar, no deja rastro blanco, hidrata, es liviano, no reseca la piel, es todo lo que está bien. La verdad que encontré creo que mi protector solar favorito de la vida. Esto es mucho decir capaz pero bueno hasta que pruebe algún otro que me guste más. Es un protector solar coreano, no me extraña los protectores solares coreanos que probé son muy agradables, muy cómodos de usar, están muy pensados en el confort del que lo usa y en la eficacia del producto. Este puntualmente es el de Beauty of Joseon, se llama Relief Sun y tiene extracto de arroz como uno de sus principales ingredientes, también tiene fermentos, tiene glicerina, tiene niacinamida, muchos ingredientes hidratantes, antioxidantes, probióticos, postbióticos también. Lo probé allá por septiembre si no me equivoco y desde entonces es el único protector que uso. O sea me cuesta mucho usar otro protector, tanto para usarlo solo como para usarlo antes del maquillaje porque se funde súper bien con la piel, no deja peeling, no deja rastro oleoso, es hermoso. Si tienen la oportunidad, si conocen alguna tienda de cosmética coreana pregúntenle porque se hizo viral este protector solar. Así que muchas muchas que revenden cosmética coreana o que tienen tiendas con marcas coreanas seguro que lo tienen. Y por último pero no menos importante tenemos dos cuidados tratamientos extra. Por un lado serum de pestañas que fue un gran descubrimiento tengo que decir. Yo no era muy creyente de los serums de pestañas la verdad decía no sé qué tanto funcionan y este me sorprendió. Me ayudó a nutrir las pestañas, a que crecieran mucho más parejas, mucho más pobladas también y súper súper largas. Yo incluso naturalmente tengo las pestañas largas pero la última vez que fui a hacerme el lifting de pestañas que es algo que suelo hacerme para arquearlas y dejarlas bien moldeaditas hacia arriba. Las chicas que me lo hacen me dijeron te tuve que poner otro molde porque están tan largas tus pestañas que el anterior no te no te funcionaba porque te iban a quedar muy arqueadas. Entonces tuvieron que buscar un molde más largo así que más grande. Así que realmente mis pestañas estaban muy muy largas y fue gracias a esto porque fue el único cambio que hice. Sigo usando máscara de pestañas como siempre pero incorporé esto a mi rutina nocturna sobre todo. O sea si bien es un producto súper gentil y está pensado para el área de los ojos es verdad que a veces si te entra un poquitito en los ojos tiende a lagrimear un poco. Es por eso que también me gusta más usarlo en la rutina de noche. Viene así con un aplicador súper finito que es lo que te permite llegar bien como a la raíz de las pestañas. Aplicas un toquecito ahí y ya está. En su fórmula se destacan la glicerina, los péptidos, el pantenol. Tiene también extracto de centella asiática, de regaliz, de manzanilla. Tiene muchos ingredientes muy lindos para hidratar y nutrir las pestañas. Y el otro extra que obviamente ninguno de estos es fundamental en la rutina pero me ayudó mucho mucho este año y recurrí varias veces a los beneficios. Son los parches de granitos. Yo ya les había compartido en otro vídeo, no me acuerdo si fue el año pasado o el anterior, los parches de Kuni, que es una marca argentina que los tenía y fue la primera vez que yo los probé. Y acá obviamente esa marca no consigo así que compré los de Cosarex, que también es una marca coreana que los tiene y fui alternando, depende de los que conseguía. Porque vienen estos y unos que tienen la etiqueta negra y la única diferencia que tienen es que unos vienen en un solo tamaño y los otros que creo que son estos vienen en tres tamaños distintos. Entonces dependiendo de cómo de grande sea el granito o la zona que quieras cuidar, es el parche que vas a elegir. Pero la verdad que los dos son iguales de efectivos en ese sentido. Estos no tienen tratamiento pero yo siento que cuando los uso el granito evoluciona y cicatriza mucho más rápido. Probablemente porque lo estás aislando de toda la contaminación, de que te lo puedas tocar porque la realidad es que cuando está ahí es como tentador, aunque sabemos que no hay que hacerlo. Como está ahí y decís, pero si lo toco un poquito capaz que se va más rápido y no, siempre es peor. Pero bueno, esto te ayuda justamente a evitar eso porque tenés una barrera que ya te impide tocarlo y también lo protege. Bueno, y esos fueron todos mis favoritos del 2023. Ahora sí cerramos con broche de oro esta serie, esta sección hasta el año que viene. Espero que les haya gustado de verdad. No se olviden de dejarme su like, de contarme en los comentarios cuáles fueron sus recomendaciones, cuáles fueron sus favoritos, esos productos que les cambiaron la piel o que simplemente no pueden dejar de usar año tras año. Me encantaría que me recomienden nuevos productos para probar, así le doy una chance en este 2024. Si todavía no lo hicieron, suscríbanse al canal haciendo clic en el botoncito rojo y también en la campanita para recibir una notificación cada vez que subo un vídeo nuevo. La semana que viene voy a estar en Argentina, me voy de viaje, me voy para mi país, así que estoy intentando poner al día, dejar todo listo para que tengan vídeos en el canal. Pero si no hay nuevo vídeo la semana que viene, sepan que es por eso. Estoy disfrutando a full con mi familia, con mis amigos, con mi gente de mi tierra. Así que nada, ese es el aviso que quería dejarles. Les mando un besote enorme, enorme, enorme. Gracias por estar del otro lado como siempre. Gracias por mirar y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Gracias. Gracias.